Se demolió otra vivienda ubicada en el callejón Toba, cerca de la institución Luis Prado Viteri, debido al peligro que representa la infraestructura. El dueño de la casa mostró su tristeza por la pérdida de su inmueble. Como tallarines de hierro, quedaron las varillas que junto a cemento, formaron las columnas de la vivienda de Gonzalo Vivar Montero, que quedó en escombros debido a que el municipio de Esmeraldas procedió a demolerla por el peligro que representaba a sus vecinos. El propietario con profunda tristeza, al observar los escombros de la casa, donde vivió por años, señaló que aquí pasó los mejores momentos de su vida. Nació y creció su hija en el callejón Toba, atrás de la unidad educativa Luis Prado Viteri. El sismo de la madrugada del miércoles movió el hogar cerca de un metro donde se encontraba. Como es normal, se siente un poco de tristeza. Había los recuerdos de lo que uno hizo en su casa donde vivía. Yo tenía aquí ya viviendo 16 años. Había mucho compromiso con la vivienda pequeña que vemos allí, porque la casa se desplazó justo un metro más allá de la línea de la vivienda y pasó apenas a escasos 15 o 20 centímetros de la pared de la columna de la esquina, donde la casa, en su desplazamiento que hizo, y al rodar hacia adentro, donde se topa con la columna de la esquina de la vivienda, se la lleva. Recuerdos difíciles de olvidar. En la vivienda que fue de tres plantas con terraza y de hormigón armado, su hija está en Guayaquil. La llamó para comunicarle la noticia y esta fue su reacción. No quiere ni, no quiere, pero, o sea, le hablamos de la demolición y no dijo nada, se quedó callada y lloró. ¿Y usted ha llorado? Sí, lloré, también lloré un poco. Todos esos recuerdos de cuando, cuando aún estábamos, yo ayudé, colaboré con ideas a la construcción después de haberse hecho la cimentación. La verdad es que la cuestión de la cimentación de la casa fue la falla, de la caída de la casa. El propósito es dejar el terreno limpio de escombros para en un futuro volver a construir. El proyecto de una nueva edificación lo tiene, pero no el dinero para ejecutarlo. De ahí para adelante veremos cómo programamos la construcción. ¿Aún no han planeado cuándo iniciarán esa construcción? No, no, todavía no. ¿Tienen recursos para hacerlo? No. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a abandonar nueva vivienda? O sea, buscar, no sé, pues, si es que se va a dar algún tipo de ayuda, hasta dónde es la ayuda, y luego ver cómo se financia. O sea, lo que se proyecta es una construcción que venga del fondo hacia acá con todas las medidas necesarias, técnicas, para que no vuelva a ocurrir esta situación. Carlos Andrade, funcionario del Departamento de Respuesta Inmediata del Cabildo, mencionó que es la segunda vivienda que proceden a demoler, luego de los dos sismos de 6.8 grados del miércoles. Aquí tenemos cuatro del municipio, y hay unos señores que están trabajando con el dueño de casa y están colaborando en alguna cuestión. Hay una serie de casas afectadas que requieren una demolición urgente. Andrea Chere, Telecosta.